¡Que se nos son! ¡Seguimos los sueños! Sí, somos un grupo de amazónicos ¡Explosión! ¡Y eso es! ¡Sue necesito! Te voy a dar la prueba de mi amor Porque sé lo tuyo es mi corazón Te voy a dar la prueba de mi amor Porque sé lo tuyo es mi corazón Sé lo que pido que me trates bien Que con cariño me sepas querer Te voy a amar, te voy a amar Mi amor sincero te voy a dar Te voy a amar, te voy a amar Mi amor sincero te voy a dar Suavecito nada más, suavecito Cuéntame con cariño despacito Suavecito nada más, suavecito Si me pierdas de la vida mi amorcito Suavecito nada más, suavecito Cuéntame con cariño despacito Suavecito nada más, suavecito Si me pierdas de la vida mi amorcito Suavecito nada más, suavecito Suavecito nada más, suavecito Te voy a dar la prueba de mi amor Suavecito nada más, suavecito 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 Cuéntame con cariño despacito Suavecito nada más, suavecito Si me pierdas de la vida mi amorcito Si me pierdas de la vida mi amorcito Si me pierdas de la vida mi amorcito